Hola amigos del canal, nueva carta recibida de un miembro de la página de Cromorrepe En esta ocasión, más o menos, me manda la carta desde Eche a Alicante Vamos a abrirla Y tenemos Tenemos cartas de Holy Card de Semana Santa 2023 de Sevilla Vamos a ver, un traquito, por aquí vemos Nuestra Señora del Socorro, la Hermandad del Amor que sale el domingo de Ramos Tenemos a nuestro Padre Jesús en su soberano poder ante Caifán Hermandad de San Gonzalo, el Lunes Santo Tenemos aquí detalles de los Nazarenos, de la Hermandad de San Gonzalo, que sale el Lunes Santo Santísimo Cristo de la Veracruz, de la Hermandad de la Veracruz, Lunes Santo Aquí tenemos el Escudo de las Penas, Lunes Santo Nuestro Padre Jesús de las Penas, esta Hermandad sale el Lunes Santo, la Hermandad de las Penas Vemos el Paso de Misterio de las Aguas, Lunes Santo Paso de Cristo del Museo, también Lunes Santo Nos Amor al Marte Santo, Paso de Misterio de San Esteban Los Nazarenos, del Dulce Nombre que sale el Marte Santo, de calle Nuestro Padre Jesús Anteanás Hermandad, Dulce Nombre, Marte Santo Santísimo Cristo de las Almas, Hermandad de los Javieres, Marte Santo Bueno, aquí tenemos algunas, vemos estas otras Seguimos viendo, tenemos el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Hermandad de los Estudiantes Marte Santo Paso de Cristo de Santa Cruz, el Marte Santo Nos vamos al Miércoles, el Paso de Misterio de la Hermandad del Carmen Hermandad San Bernardo, el Paso de Cristo, Miércoles Santo Nos vamos a la Madrugada, Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Silencio Nuestra Señora de la Soledad, Soledad de San Buenaventura Hermandad que sale el Viernes Santo Otra Hermandad que sale el Viernes Santo, San Isidoro Tenemos el Paso de Cristo Otro Paso de Misterio, Montserrat, Viernes Santo Paso alegórico de la Hermandad del Sol Sábado Santo, también del Sábado Santo El del Santo Entierro, La Canina Y terminamos con Soledad de San Lorenzo Hermandad que sale el Sábado Santo María Santísima en su Soledad Bueno, pues estas son las cartas Estas son las cartas que me manda Más o menos desde el Chalicante Muchas gracias por el cambio Gracias a todos por ver mis vídeos Y hasta la próxima